Ayer conocimos la gravísima noticia de un nuevo y verdadero atentado contra el personal sanitario en Chiclana. Es lamentable, no sabemos ya cómo calificar hasta qué extremo las personas han perdido el norte y son capaces no ya de mirar con malos ojos a quien está para ayudarle en su sufrimiento o en su enfermedad, sino hasta el punto de ser capaces de disparar con un arma hacia el vehículo donde iban y hacia ellos mismos cuando estaban fuera del vehículo. Desde aquí decir una vez más, llamar a la concienciación social con el objetivo de que estas cosas sean de tolerancia cero, pero de verdad tolerancia cero. No es posible ni debemos permitir que haya personas que a cualquiera en su trabajo, en este caso al personal sanitario, se les agreda, se atente contra su vida de esta menoría.